En un acto sencillo en el auditorio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedonce llevó a cabo la graduación de 134 indígenas de los territorios Dujarrás, Cabagra y Salitre de Buenos Aires de Punta Arenas. Desde el 2015 la universidad está trabajando en el programa de extensión denominado Promoviendo el Capital Social Comunitario y el año anterior tomaron la decisión de integrar los territorios indígenas. Estamos con la clausura de un proyecto muy integral que tenemos en territorios indígenas. Cuando digo integral es porque estamos trabajando con todas las diferentes áreas de conocimiento de la sede. Estamos hablando de las áreas de administración, de informática, idioma, turismo. Entonces nosotros hoy estamos grabando 134 personas de los territorios indígenas. De Ujarrás, Cabagra y Salitre. Esto es una responsabilidad que yo creo que las universidades públicas tenemos con los territorios. En la región brunca tenemos la mayoría de los territorios indígenas del país. En ese sentido se trabaja de manera coordinada y consultiva con las asociaciones de desarrollo indígena y consejos de mayores. Primero se detectaron las necesidades que tenían por medio de un diagnóstico. Y luego en marzo del año anterior comenzaron con los talleres que concluyeron este mes. Esto inició el año pasado con un año que fue la consulta. Nosotros estuvimos trabajando en los diferentes territorios preguntándoles a ellos qué querían o qué necesitaban de formación de parte de la universidad. Entonces todo un año de consulta y este año ya empezamos con lo que es formación. Este año desarrollamos una ruta turística para fortalecer la parte del turismo en la región brunca y también estamos capacitándolos en diferentes áreas. Se les brindaron talleres de emprendedurismo, cultura, cómputo y otros. Bueno, desde el área donde nosotros estuvimos apoyando este proyecto fue en la parte de emprendimientos. Entonces se les apoyó un poco a poder visualizar qué ideas más innovadoras puedan estar teniendo. Yo creo que es algo muy importante el que ellos puedan aprovechar su esencia, su cosmovisión, que es parte de una diferenciación de un valor agregado que pueden dar a los productos y servicios que ofrezcan desde la comunidad. Entonces el trabajo consistió un poco en que pudieran analizar esas ideas que tenían, pudieran contrastar también, incorporar esos elementos y pudieran salir algunos productos que puedan reflejar precisamente esa cosmovisión que es un aspecto que los hace sobresalir de otras ofertas que a lo mejor hay en el país y en otros países. La universidad está muy contenta con la realización de este proyecto. Es un proyecto que nos ha traído muchos beneficios, no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel de la universidad. El conocimiento que hemos adquirido tanto los docentes como los estudiantes que han participado en el proyecto ha sido muy rico. Hemos logrado establecer una relación muy satisfactoria, muy cordial con los territorios con los que hemos estado abordando. Para los representantes de los territorios esto les permite crecer y tener más oportunidades. Bueno, sinceramente es algo de lo mejor que puede ocurrir en pueblos como el nuestro, que por lo general de Jalitre tenemos cosas más negativas en el pasado que ahora. Por suerte de la Universidad Nacional y en coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral de Jalitre hemos entablado conversaciones, gestiones y trámites para poder que este año se dieran cuatro cursos allá en mi pueblo. Entonces son cursos de computación, emprendedurismo, música. Para nosotros esto ha sido muy importante porque en tiempos atrás no se daban esos cursos. Entonces por ahora nosotros creemos que se puede identificar así cualquier curso que se quiera dar allá de parte de las universidades, ya que es muy poco lo que nosotros recibimos, las zonas indígenas. Entonces es un gran apoyo para nosotros allá en la zona. Para los jóvenes de las diferentes comunidades, por medio de esos talleres adquieren más conocimientos. Es más oportunidades, yo siento que vamos a tener más posibilidades y a mí como estudiante, yo siento que en un futuro esto me va a ayudar a pedir una carrera. Y para ellos también porque a veces no se dan las oportunidades y esto un montón de personas lo han aprovechado y es muy bueno, yo siento que es muy bueno. Es un gran avance. Para nosotros digamos que la universidad se extienda así a las comunidades, para nosotros es bastante significativo porque desde nuestro punto de vista pues potencia un poco lo que es. El desarrollo comunal pues. ¿Qué viene ahora? Bueno, para el otro año vamos a continuar con el proyecto en estos territorios indígenas, pero además vamos a agregar un componente que es, nosotros recientemente tenemos la carrera de educación física. Entonces vamos a agregar este nuevo componente y vamos a estar desarrollando deporte en estos territorios. La Universidad Nacional espera continuar apoyando los diferentes territorios indígenas.